¡Vamos, Chapulí! ¡Eso! ¡Hola! ¡Otra hermosa canción! ¡Vamos a bailar! ¡Sigue la jarana! Una nueva vida estoy empezando Nuevas ilusiones, otra primavera Y de tus besitos me voy olvidando Y de tus abrazos me voy olvidando Y de tus besitos me voy olvidando Y de tus abrazos me voy olvidando Una nueva vida estoy empezando Nuevas ilusiones, otras primaderas De tus mentiras y traiciones Casi no queda nada Así se baila Oye Pedrito Chumbitas Ahí, que rico Amanece otro día Otro pensamiento Mujeres hermosas Se me están cruzando Oye, ya fue ahí Y de tus mentiras Me voy olvidando Y de tus traiciones Casi no queda nada Eso es verdad Y de tus mentiras Me voy olvidando Y de tus engaños Casi no queda nada ¡Falsa, mala! Olvídate ya de mí Que de ti ya me olvidé Búsquete otro querer Yo también me buscaré Sí, sí, sí Olvídate ya de mí Que de ti ya me alpiné Pues que tengo otro querer Yo también me buscaré Eso sí, 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 sí Marcelo Verástica Eso, qué bonito Luzmila Vázquez La gente El manantial de Martín ¿Cómo bailan? Eso Es el grupo 101 El Chapulín del Arpa Algo Luzmila Vázquez